LELOPLAY 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 L'any 90 Encara que la Rocha puja evidentment no son los mismos que los 20 años pero si son capaces de traduirlo en el mismo idioma evidentemente vemos que estamos en una tendencia decreciente de inversores que estamos en un índex porque cada vez gana más competencia entonces esto es en un índex si agarramos en el año 90 el índex 100 esto es como la bolsa el inicio de la bolsa que están en tantos puntos igual pues es referenciar en un día el índex 100 y todo lo que puso bueno pues ahora estaríamos en los ingresos a nivel de un 80% y eso también en números constantes es decir si agarramos un llaurador y un llaurador y un llaurador en un año está guayando al menos un 20% menos de renta de lo que guayamos bueno y ¿quina es la viabilidad? este negocio ya lo ponen todos a casa o no lo ponen a casa pero creo que no no lo ponen a casa y toda la rentabilidad que por lo que digo es una gran palabra todo lo que no es harina es moina todo lo que no son pesetas son puñetas es lo que diuen pues se tiene que basar en tres ámbitos en el económico evidentemente pero después ni en dos que han entrado en mucha fuerza que es el ámbito social y el ámbito ambiental en este momento el consumidor no asume un producto que degrada media bien o contaminé al menos en Europa al menos en Europa al menos en Europa bueno ahí tenemos un número geoestratégicamente está en un puesto muy importante tiene misiles de la OTAN allí está es decir entra en otros ámbitos que como es primer ministro turco sabe que cuando hace lo que no quiere pues además abre la puerta de la inmigración con todos los puros lo que sea estamos en un mundo donde no es exclusivamente eso es decir la geoestratégia entra también a la hora de hacer una decisión bueno ahí sí que es la fuerza que se está haciendo que simplificando mucho se está diciendo eso de la simplicidad lo mismo que le hacen a mí que le exigieren a los otros al menos para lo que tengan que entrar así si no se están jugando con un cambio de pudor lo empendemos pero los patales que pegan siempre se va a tocar la vida y claro entremos a otras cuestiones de tres ámbitos pero que poco a poco veremos ahora ya está que yo creo que conseguirem que Sudáfrica pueda vender un tratamiento de salud eso que en el ámbito comercial digo que es una una restricción en el ámbito comercial y que pueden a la Organización Mundial del Comercio denunciarlo y no pueden haber traves comerciales lo están defendiendo desde otro ámbito desde el ámbito fitosanitario pues están aquí en plan y no sé qué va a ser que tendrán un costo más logístico porque ya no se enviaran un contenedor porque ese es un contenedor en fred la cuarentena es una pedreta más de la Sabat pero hasta ahora no voy a saber de eso ¿por qué? pues porque hay inversiones de otro tipo de cosas porque están contando que la raza negra en este momento es un ejemplo de integración en fin otras cosas están en ese mundo pero bueno y parece que no lo digan pues ahora sería mucho mireu en el año 80 en el año 80 no sé qué tonelada en el mundo se hacían 61 millones de toneladas de ciclos en el año 2020 ahora 200 se ha multiplicado por tres casi por más de tres y si miremos en el año 80 allí había 8 millones de toneladas y en el año 80 hemos ganado 61 casi 62 millones de toneladas en el año 80 todo eso va por el mundo en el año 80 si lo miramos es en el mercado comunitario del Mediterráneo solo en el año 80 solo en el año 80 en los países productores europeos y del sur del Mediterráneo pues han pujado el doble han pasado de 6 millas 700 mil toneladas a 12 millones de toneladas pero y en total y en total han avanzado en las marinas han pasado de 1,3 a 3,1 o han multiplicado igual han doblado en el mundo se ha triplicado y en el área mediterránea se ha doblado y eso está en el mercado del ternóstol después estamos solos y ahora hay momentos que son prácticamente los únicos que están en el mercado vale ahora agarren por países el primer país que mostro que es China del año 80 al año 2020 pero China es para consumo interno no me preocupa no es el país ese dato no me preocupa no va al mundo pero por ejemplo España en el pasado el tamaño de 1,7 millones a 3,3 va a multiplicar por 2 Egipto de menos de un millón a más de 3 millones Marruecos Marruecos ha quedado estable Sudáfrica va a multiplicar por 3 y Turquía va a multiplicar por 2 y eso son contenidos diferentes y lo que ve y lo que ve porque después ahora es que tiene no voy a decir eso es lo que ve vale y en mandarines pues mireu China también a 23 millones de toneladas no me preocupa porque es producción interna no va a hablar en cambio pero Egipto de 70.000 toneladas ha vuelto un millón España de un millón a dos millones Marruecos va a multiplicar por 3 Sudáfrica de 23.000 a 176.000 y ahora están plantando los mandamientos y Turquía se queda prácticamente igual y no hay que se ha dedicado será la puerta de almacén en Europa a menos de 50 centis cuánto hasta así que, como mol, es el preu de Porta Isila en un millón de dólares. Bueno, lo que digo yo, si el único factor es el preu, no lo ganarán otros. Tenemos que intentar diferenciar el producto, tenemos que entrar a hacer lo más atractivo al consumidor y decir que nosotros tenemos cosas que nosotros no tenemos. Nosotros también tenemos cosas que nosotros no tenemos. Claro, claro, es que no nos enganyamos. Es que así, si a por de vosotros tenemos una taronja española, una de Marruecos y una de Egipto y de Sudáfrica, probablemente no la diferencia. Probablemente no la diferencia. Aquí no hay que hacer esto. Aquí no hay que hacer esto. Si os parece, acabe y entienden dónde va. Para la patria de Valencia. Para la patria de Valencia. A ver, simplificando. Problemática, simplificando. Ya sé que siempre tenía que ver que tenemos la necesidad de reequilibrar el reparto. El valor hace chif. En este momento. ¿Qué saben? Bueno, el preu se genera dado. La gran distribución, que ahora vale un dato. La gran distribución. Dicemos este. El preu de Valencia tiene que ser este. En un arrao. En un arrao. Pero un tapón de detergent, tú vas una vega al mes. Y pero un producto perecedero, vamos dos vegas. Y eso es un producto, lo que te digo, de Valderín en canche. ¿Vale? Sí. Pero yo cuando voy a comprar también me fijo. Cosas que no tenemos las que ponemos datos. Y el kiwi y la piña. Que además no es que siguen muy fáciles de... Tengo tres manos y de lo que siguen. Un kiwi céspril vale el doble que un kiwi normal. Una cosa de base. Y el céspril te lo compres. Luego no es el prego el valor de él. Qué fácil. Y la piña. Mira todo lo que hay que hacer. La piña del monte. No, no, no. Se ven mejor que una otra piña aquí. Y lo mejor de la matiza plantación, matiza lo que siga. Pero en este momento no tenéis capa empresa que tenga marcas en el mercado y se potencia. ¿Y quién o no? Es decir, y cuando se le dio al sector, tenéis que invertir en promoción. ¡Uy, cómo! Y sabéis, lo que no saben los medios no existen. Lo digo todos es que saben los medios. Como a primera provincia. Queremos a dir les costos y mes enguas, ¿no? Es decir, por una banda no me dolen brazo, pero por otra banda me apreten porque los costos puchen, ¿no? Y todo está con la palabra de concentración de la oferta. En el día, tú, lo que ya en el mundo hay mis los datos y la que yo he descubierto, pues pues no puedo acudir, ¿no? Pues mire, los datos que me voy a dar. Eso está, después, de expansión. Y es, las 5 primeras empresas de distribución de cada país, ¿quina cuota de mercado? En España es la que menos del 50%, y Mercadona sabemos que tiene el 25% de de la alimentación, que se consumirse en España para la frontera. Así es que me pedí comités de turismo. Pero es que en el Reino Unido, las primeras empresas son del 83%. En Francia, el 80%. En Francia, el 80%. En Italia, como latinos como nosotros, el 36%. Y si te vas a Noruega, bueno, chen. Es decir, esas 5 empresas son las que fiquen, las que tú te escalar y te dirán si entras o no entras, a qué precio, y la guerra del céntimo. Yo quiero un céntimo más barato del otro, del lavado. ¿Vale? Y si tú no estás, otro habrá la puerta que no lo dará. Y además, si me vienes, para 3 meses no, preferís un que me dame síntesis durante todo el año. Y si además de síntesis me porjes, hortalices, millón que millón. Luego, el modelo que ya veía en Castelló, de 3-4 meses para la mandarina, yo cuando menos nos fijaría, por lo menos, en interrogar. Y estoy en mente que hay empresas que ya están 2 meses en el mercado. Y si no entienden, mejor profesor, para seguirlo a su cliente. Y ya, pues, dirán luego eso, cuando ven, que fondos de inversión están comprando acciones de estas 3.000 empresas. También es cierto que el primer de las que están como están, y lo tenemos en todo el ciclo económico que ya era en el tema de la guerra de Ucrania, que de qué ha pasado. Pero, también, los fondos de inversión son muy generosos de su dinero. Están invertiendo y comprar accionarias de empresas de... Espera, pues, ¿verdad? Sí, que puede ser una vez. Mira lo que he dicho. Son de España y 600 operadores y trícolas. He dicho, si se es contra, sí. Muy bien. Bueno, el tema de acuerdos comerciales, en Paichas de Acero sería un MOB. Eso ya es exacto. No lo pasaron si no estaría ahí. Y lo que he dicho, al final, las decisiones se toman a veces, no ya a nivel de ministro, de ministro de Agricultura, que se prende un altre ámbito superior desde la Universidad de la FETC. Y hay otros impactos que tenemos, ¿no? Bueno, pues, problemas y enfermedades. Lo que he dicho, ahora, en el hecho del Pacto Verde Europeo, pues, no pueden tener. Un comisario me hubiera dicho, mire, que ustedes sean productos fitosanitaris que nos diuen que no... que nos pueden utilizar incluso porque es mal para el operador y resulta que el operador, pues, se puede contaminar o se puede... Es decir, que es que la aplicación del Pacto Verde Europeo suposaba menos productividad y más competitividad para el sector. Pero el Pacto Verde Europeo suposaba menos productividad, ¿no? Pero el Pacto Verde Europeo suposaba menos productividad, ¿no? La tienen que pagar el sector. Y si no, no podías afrontar a Coriados. Me contarás que ahí no hay en Citrix. Simplemente no hay igual a 100 kilómetros de la costa, pero para que no entren sus planes y por sus productos... Entonces, digamos, después tenemos, bueno, que no me ha dicho el tema de la agua. Normalmente ya que, digamos, que digo como ahora, pues, es una sequía encarga de producto. El coste de la energía, la reducción de estas materias activas y, desde el cambio climático, ¿no? Ya pues, estamos a favor o en contra. Yo creo que los cultivos últimamente se están tomando un poco locos. Que si fa calor en hiver, si va fred en estil. Y saben que el Citrix te una componente de consumo directa cuando apretes. Y resulta que unidad cada vegada entra más tarde. Unidad que tiene indicamiento con el Citrix, ¿no? Es estacionalizar. Es un tarro o el gelato. Ya te voy a que se consumis catotelán. Y el tarro también, ¿no? Se consumis catotelán. Y así un poco una reflexión, ¿no? Que siempre dije. En lugar de preguntarte por qué suceden siempre las mismas cosas, pregúntate por qué elige siempre los mismos caminos. Algo distinto. Algo distinto. Es que hasta ahora se hace así una lección global. El mundo es una vez. Estamos en un contexto distinto. Allo valdría para entonces. Ahora te voy a llevar en otras partes. Y los primeros que tienen que ir a nosotros y decir. ¿Cuál es el principal reto del sector? Cambio de ventaja. Y eso es lo que nos permitirá ser más proactivos. Pues, pues, bueno, la segunda vez antes. Si no, también te habilitas como inviertes. Y si no inviertes como vuelves a hacer. ¿Eh? Como puedes hacer. Pero bueno, tenemos que arrancar ese ciclo, ¿vale? ¿Y cómo podemos ganar de competitividad? Ya sé que eso es un flash muy exigente, que eso es otra cosa. Pues bueno, en inversión, entre ya digitalización, yo hace poco ya había un líder político que vivía por este nivel nacional, dije, mira, los almacés normalmente tenemos bien digitalizados, informatizados, pero estamos, espera, en cambio, todavía estamos, todavía estamos para invertir ahí y puedo decir que hay tecnología, aquí un señor desde el bar, no es reírse lo mejor, sabeu que hay muchas plantaciones que son igualmente, hay tecnología para desde el bar en el móvil, activas el tuyo tractor y así, para hacer peces en baja, te hago la coñita y vuelvo, hay tecnología. Luego, el fe de que el campo sea un lugar tosco o un lugar curto, poco a poco, se han ido a perder, porque la tecnología nos ayudará a muchísimas cosas. Y desde poco, todos tienen que estar, bueno, poco, el de enero del 23. Y la federación de cooperativas está trabajando en ese tema también. El sistema integrado de exportaciones y el cuaderno de campo, todo digitalizado en este momento. Lo ponemos a ser un sector donde la tecnología vuelve a avanzar. Innovación y la industria. Eso, sobre todo, tenemos una idea que tiene que ser lo que ya va a ser. Un lugar, aún realmente, sigue en vanguardia y sigue unísimo investigación de mucha importancia. Tienen que trabajar en control de costos. Pues mira, la parcela esta de 250 hectáreas, a la hora de vender, tiene las mismas dificultades que lo que han producido así. Pero a nivel de costos nos porta ventaja. Y ahí tienen que pensar también cómo pueden trabajar cada uno para reducir costos cada uno en nuestra casa. Internacionalización. Nosotros venen 3 millones y medio a Europa y 10 millones a 90 países. Y lo que no pueden vender es un comodic, un producto indiferenciado. Tienen que nada diferenciado de alguna manera. Ahí está la promoción. Y no hay que invertir en promoción. Si no, no. Eso, el montonet. No hay que diferenciar el producto. No hay que decir los ventajos que tiene. No hay que decir los desventajes que tiene el contrario. Ahí. Ahí hay una empresa que todos pueden inserir la promoción que hace. Que no cuenta con muchas ventajas. Porque es la que más importa. Soy de Tarranja. Y hace producción casi ecológica. Es casi ecológica. Eso no es ecológico. Eso no es, ¿no? Bueno, bien. Concentuamos muchas veces la que la consigamos. El tema de dimensionamiento. Y el trabajo que estamos haciendo en el sector cooperativo es probablemente menos cooperativas, pero mejor. Y la cooperativa no tiene que desaparecer. Porque como están diciendo, está donando una serie de servicios hacia abrador. Pero la manipulación no tiene que ser. No tiene que ser la pobre. Y desde el punto de vista empresarial. Y la venta tampoco tiene que ser. Cada uno, que de esos años, va a la mitad o más a la mitad sobre. Y se podría concentrar en menos. ¿Vale? Formación. Se hará de estos para sacchar un poco a la gente y decir las cosas que pasan en el mundo. ¿Eh? Profesionalización. Cada uno tenemos que entender que la tierra no es un producto. ¿Eh? Y después, el lobby se parla de intercintos, que si vale o no vale. Bueno, pues, hay una cuestión que, si no, es del sector conjuntamente no separar. Y después también tenemos que comenzar a planificar. Hay otras campañas globalmente en el sector. Está claro que cada empresa tiene sube táctica, pero como sector a nivel global tenía. Y siempre, hay que desayunar tantas cosas. No me he sido detrás. A mí me acaba parado en positivo. Yo siempre digo que si un publicista tenga que inventar un producto, igual inventaría una taranza. ¿Por qué? Los nuestros centros son muy buenos. ¿Eh? Y son aceptados. Oferir un producto sano y saludable, que no tiene contraindicaciones. Tenemos prestigio y buena prensa. Los nuestros cultivos son medioambientales, no sostenibles. Tenemos la menor huella de transporte entre sí mismos productores. El barco que ve de Sudáfrica porta la pitjor gasolina del mundo y que te quepa a 100.000 kilómetros. ¿Alguna ventaja tendrá la taranja nuestra que está en uno o dos días de camión porque está allá a 100.000 kilómetros? Una cadena. Acceso, bueno, el acceso que tiene Tornadir en dos días, en cuarenta o cuatro horas, es Tornadir. Oportunidad de diferenciación y valoración de productos, que es lo que nos falta en este momento. Tenir la mejor seguridad alimentaria del mundo. Tornadir, un día cada día está donando, un día, días en días también, detección de alarma sanitaria por el métrico. ¿Por qué seguimos en él? ¿Qué hacemos nosotros que no sabemos aprovechar eso? ¿No? ¿Vale? Y tenemos grandes grupos comerciales consolidados. Lo digo que así se en son más, ¿no? Pero bueno, el mercado es libre para atrás, ¿no? Bueno, tenemos cosas positivas del sector, que si les ha positivos, tenemos que pensar en ellas. Y miremos, no me queda una otra que es menos que ese. En color taronja está en cada país el porcentaje de la población que encara no minja una pesa de fruta al día. Y eso es lo que tenemos que ver, ¿no? Miremos si tenemos espacios para atrás. En blau es 10 o 5, y más daos en blau, taronja, 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 fosqueta, roig, más de 5 veces. Miremos cuánto espacio nos queda en taronjeta, la parte de abajo, de cada país, población, porcentaje de población que no minja en una sola pesada. Y eso es lo que tenemos que ver, la agricultura va a entrar, que va a hacer un cambio. Había en segles, después han pasado décadas, ahora hay años y ahora en meses, teniendo metades y cosas nuevas en el mercado. Es un sector súper dinámico. Y el que no me entenga, imagina Camarón que se duerme la corriente se veía. Entonces, yo creo que tenemos muchísimas cosas a nuestro favor, tenemos que comenzar a trabajar y lo que dije antes, si haces siempre lo mismo, te pasará las mismas cosas. Cándida y mentalidad, y aguantar de tos y concapacidad. Seguir hoy siempre un mensaje. Y ahí... A ver. Aplausos. Pues, muchas gracias. Ya me tengo que ir, o hay unas buenas preguntas. Pues, pasamos diez minutos, si hay alguna pregunta que queráis hacer a Enrique. Ya se va a contestar él, si no, un atrevido. Y si no, luego también vamos a continuar con el tema de entrar en el sector, con cómo se está moviendo, qué cosas están haciendo, con cómo van. Bueno, que de Elena María, que de Elena María, que de Elena María, y a las compañeras, que también podremos discutir igual con más calma. Si te hay alguna pregunta, y si no, ya daríamos paso. Voy para la música otra parte. Encantado de ver esto. Yo puedo hacer una pregunta. Yo puedo hacer una pregunta. Yo puedo hacer una siguiente. Bueno, soluciones, porque nos cuesta todo mucho dinero, y a la verdad, te pagan, a doce céntimos, a doce céntimos, te pagan, te pagan, hoy por hoy, las lanelates. Y el comercio, y el, y el, y el, no te compra. Entonces, a mí me parece muy bien. Están hablando que si, que si, no, las lanelates, que tal, 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 tal. Pero soluciones aquí, porque vamos a abandonar los huertos, no tenemos solución. Entonces, mire, el saco de abono de amonía, que quiero presentar, en faragonal, de siete, vale quince euros ahora. Diecinueve. Ahora diecinueve. Pues yo el otro día, quince euros. Pues me han subido más. Y así todo. El trabajador, de diez euros, doce para arriba. Todo. Y que te paguen las naranjas. A veinte pesetas. El kilo. Por favor, después de que, de todos los gastos que tenemos. Que hay que quemar la, la tierra. Hay que pagar el abono. Hay que cortar los árboles. Yo no más quiero soluciones. Soluciones. Y ahora para el cotonete. Es que no te dan, no te dan medicación, propia para hacerlo. Porque a mí me da igual pagar. Cien euros de un barril. Eh, pero sé que yo el año que viene, tendré el cotonete arreglado. A ver. O no, el año que viene, de aquí un par de, de años. Pero es que ahora, mire, vas y, y el convenciante, cuando ve, que hay un poquito de cotonete, pasa de árbol. Encima, de que no, vamos. son dos cosas. Son dos cosas. Yo no, es que no hay solución. Que no suban, que pongan. Miren, yo cuando era pequeña. Pero ni las dos aludes. Sí, bueno, pero mi papá, yo me acuerdo que en los vuestros, nosotros teníamos, pues, menos de 60 pesetas, no te pagaban el kilo. A ver. Nos ha pagado a 100 pesetas, a 90. Repite. Sí, ya ves, ya se lo he dicho. Tiene toda la razón del mundo, pero ahora imagínese usted, yo estoy de su parte, eh, todo lo que me estoy diciendo, es verdad, y lo hemos puesto ahí con las gráficas. Sí, sí. Las gráficas de insumos también las tenemos, vuelvo a decir. Sí. Pero ahora imagínese usted que es el jefe de compras de esas cinco empresas que están en la gran distribución. Sí. ¿Cuál sería su papel? Hombre, que si tengo que comprar naranjas, tengo que comprar naranjas, tengo que comprar naranjas, pero si yo sé, si soy yo el jefe, que a mí me ponen una estipulación que de 50 pesetas, tengo que pagar a partir de 50 pesetas, un kilo, que haga lo que quiera, pero que ponga las, la comunidad, se ponga un precio. Si usted no lo consigue más barata, póngase la otra parte. Sí. No quiere decir, si usted no lo consigue más barata que la otra, le vamos a dar a eso. Si usted no la consigue, usted la tiran de la empresa. Bueno, la pregunta es, ¿qué tenemos que hacer para que a ese señor que le pone esa restricción, es decir, no tenga tanto poder como tiene? Bueno, yo no sé lo que tiene, lo que están diciendo, pero si yo voy a un sitio, y me ponen, un precio fijo, el GFS, un precio, que de ahí tiene que comprar las naranjas, ya saben, que de ahí no tiene que bajar, pero tiene que subir de ahí para arriba, eso es lo que tenemos que tener, tenemos los agricultores. Yo sé. cada vez menos, a 10 pesetas, y a 16 pesetas, se lo puede tener. Usted puede tener, usted no es cualquiera. Pero, pero no pierde, pero él no pierde. Él no pierde. Una cosa es lo que deseamos, y otra cosa, el mundo. Hay un escenario, hay un escenario, hay un escenario, hay un escenario, donde hay que ganárselo, y no te regalan nada. Ya. Porque estas señores, estas empresas, tienen su naranja, un céntimo más barato, que la empresa que ha dado. Pero si yo, eso me parece muy bien, lo que usted está bien. No, 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 si no entiende eso, no va a entender lo demás. Si no entiende eso, no va a entender lo demás. ¿Vale? Y entonces, en la otra parte, ¿quién tiene? A toda la tropa. Es decir, no hay suficientemente dimensión, no hay dimensión. Mire, hay una cooperativa de Láctea, que es ya suecodanesa, y hace más, vamos, mil millones de euros de facturación. Una cooperativa, una empresa, eso. Y más también. Tiene dimensión, tiene dimensión, porque cuando en ese mercado, hay que contar con ellos. Hay que contar con ellos. No, no, perdón, 10.000 millones, hay que contar con ellos. Hay que contar con ellos. Hay que contar con ellos. Entonces, ¿qué tenemos que perder? Todos lo que estamos perdiendo, todo, todo, todo. No, 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 no. Al final, abandonaremos todos. No, no, no. Yo todas las amigas que tengo, las que tengo que abandonar. ¿Y el señor de 250 hectáreas de Sevilla va a abandonar? Ah. No. No. Ah. Claro, es que decir, a ver, el discurso victimista es el mal. La pregunta, como dijo Kennedy, no preguntes qué puede hacer el Estado por mí. ¿Qué puede hacer? Entonces, ¿qué solución hay? Ninguna. Reinventarnos, ¿no? Reinventarnos, ¿no? Reinventarte porque si cada año te cobran las gananjas. A mi señor, ¿qué tienes que hacer? ¿Eh? Al final tienes que abandonar, ¿qué te tienes que reventar? Si te compras unas gananjas muy bajas de precio, ¿cómo vas a vivir? Sí, sí. No, pero la mandarina, la mandarina ¿cuánto se pago este año? A mí, la clemenúnes, bueno, hay muchos precios. A mí el año pasado me la pagaron. A veinte céntimos, aún no me la pagó este año. Lo digo este año, este año. Este año no lo sé aún. El año pasado me la pagaron. A veinte pesetas y ya. Por la parte de las gananjas, además tarda dos y tres meses en pagarse. Una bolsita de plástico que vas a Mercadona o vas a eso, te cuesta diez céntimos para ponerla... Escúchense y se lo voy a decir a ver. ¿Qué? Estamos aquí. Yo siempre digo el mismo mensaje. A ver, razón la tienen toda. Claro. Pero solo de llorar nadie va a venir aquí. Es que yo me gustaría saber dónde hay que ir para hablar, para que te suba la naranja. Yo voy a donde haga falta. Pero que yo estoy perdiendo. Yo porque tengo... Pues más. Pero yo por la naranja no puedo vivir. Y yo tengo... No tengo poquitas... ¿Cuántas eficientes tienes para gratis? Bueno, no quiero decir nada más. Yo tengo tres variedades. Yo no quiero... Para empezar, lo voy a decir. Aquí hay una ley que se ha dicho una ley de estructuras agrarias. Solo se han presentado que había diez millones de euros para poner estructuras con menos costes. Solo se han presentado ocho proyectos de ellos, todos cooperativos. ¿Aprovechamos las oportunidades? No. Yo te digo una cosa. Yo quiero vender... A mí me quedan. Las de LATES y Valencia. Y las de LATES me las pagan. A ver que presentas el kilo de... ¿Usted le parece bien de todos los gastos que he hecho? Y todo. Y que además aún es... Y ahora está parado todo. Está parado. Muy bien. Pero si usted espera... ¿Está parado? Claro. Hemos dicho. Si usted espera, como se ha hecho toda la vida, que vengan a comprárselas a casa... Tengo que llamar por teléfono. Espere. Tengo que llamar por teléfono y aún gracias que vengan a vermelas y que les guste. Usted no sabe cómo hay que melearse. Claro que hay que melearse. Y yo siempre digo, a ver, que hay... Mire, le voy a poner otro ejemplo. El CAQ. El CAQ. Pues no hay siempre... ¿Usted qué quiera? A ver, ya me gustaría a mí tener la valencia mágica para que me pague lo que yo quiero que les pague. Pero el agricultor individual, salvo que tenga ya conexiones de soparidades muy premier, muy premier, o tenga ya contactos muy así... Entonces, en una organización de productores y la organización de productores debe de también dimensionarse mejor. Y es que aparte tampoco no hay tantos comercios, porque aquí hay pocos. Tienes que llamar a Valencia y luego te pagan el precio justo, que las vendes y se las das... ¿Y a usted le pagaría más? Si usted estuviera de jefe de compras de ese comercio, le pagaría más. Bueno, pues yo no lo sé, pero... Pero a usted le parece 20 pesetas. Cuando yo veo un euro que son 170 pesetas. Hombre, me parece muy bien que pongan un precio... un puesto de 40 o de 50 pesetas para arriba. Que no está mal. ¿Eh? Pero, 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 por favor, ¿qué te hagas? Para mí la 20 pesetas, ¿dónde tú te has hecho todos los gastos? ¿Eh? ¿No me parece correcto? Todos estamos de acuerdo que la situación es muy compleja. Nadie en esta sala está pensando en lo que está pasando ahora mismo en el campo. No, te estás equivoco. O sea... Y lo que estamos es intentando buscar... Eso, pues mira, eso es lo que yo quiero. Intentando buscar guías en todos los aspectos. En el político, en el técnico, en el de gestión. En todos los aspectos tenemos que cambiar. Tenemos que ver cómo evolucionamos. Y eso es el, el, el sentir la esencia de la jornada en la que estamos hoy. ¿Por qué tendremos, tendremos que ver? ¿Qué opción que podemos hacer? Bueno, Miriam, por lo menos nos son más. Hemos entrado a la polémica en que ya pasamos. No, no, no. La polémica es que... No, no, no. Pero vamos a ver, pero vamos a ver. No, no, yo voy a decir una cosa. Porque no hay protección más al producto interior del país. Vamos a ver. Estamos en una sociedad... A ver, una cosa lo que queremos... Lo has dicho muy bien. A ver, no. Permítame los... A ver, a ver, a ver. Exactamente. ¿Claro? Insisto. Dos cosas voy a decir. Estamos en una sociedad de libre mercado y no pueden haber precios independientes. Bueno, pues que se protejan... No, bueno, a ver. Y segunda, está la ley que ha aparecido en la ley de la cadera, donde todo contrato es ilegal y nulo de pleno derecho si no respeta el costo efectivo de producción. ¿La conocen, no? Sí. Sí, yo la conozco. Y la de esos ha habido una ley que este año se va a hacer una revalencia. Un rato. Pero nos quedamos con la ley. Y además le digo más, le digo más. Le digo más, lo que dice la ley. Lo que dice que se pone siempre de parte del productor. Si un contrato a posterior e incluso después de haber firmado, el agricultor lo denuncia a la ICA, a la Agencia de Investigación y Controla Militario, que se va a abrirse de la acuña valenciana. Para el agricultor lo denuncia. Que ese contrato, aunque esté firmado, no respeta su costo efectivo de producción, legalmente gana. Y al año que viene la compra. Dime, ¿para qué tengo que denunciar? ¿Para qué tengo que denunciar? Eso también, bueno, me voy a limpiar el coche. ¿Para qué tengo que denunciar? Yo me quiero dar un pagado a lo mismo. Es que es una tontería. Pero lo he visto en la tele. Este año no es una bebida. Lo he visto en la tele. No es mi experiencia, ni mucho menos. Un señor que, lo que dice Ana, que le ofreció un comercio, no sé cuál, a 20 centimos, a 20 centimos. Bueno, bueno, a 20 centimos, ¿eh? Sí. Las margarinas y el comercio contestó. Es tu precio de producción, pero yo no puedo arruinarme. Y las margarinas este año las vio para que fuera el personal a coger las que quisiera, rápidamente. Lo dije. ¿Te lo dices? Es que al final vas a abandonar todos esos shorts, porque no se puede. Puede veteranjes de... Sí, sí, sí. Mira los meubles. Ahí están. Los récords de... Fíctor de Aon. Miren, ¿te lo dije? No, no puedo ver. No. El jornal de allí se mebró a ver. Así... Hoy así. A ver, insisto. Una cosa es lo que queremos todos y otra cosa es lo que se puede hacer. Seamos pragmáticos. Claro que me pongo de esta parte. Y claro que entiendo. A ver, te menciono. Y claro que digo lo que sea. Ahora, por favor, o lamentarse o ser inteligente o decir que nos pasa esto. ¿Cómo insistir? Y si queremos, mire, yo por eso he querido sembrar de dónde estamos. ¿Cómo nos resuelvamos esta mañana? Si queremos, seguimos ahí en ese ciclo. ¿Cómo seamos capaces de resolver esta mañana? Hola. Hola. Lo vas a tomar el paso. Yo ya me despido. Nada. Usted perdone, pero... Le hablo porque cada vez tendremos que al final abandonar los puestos, porque de cómo nos pagan y encima que quieran venir y lo que tardan en pagarte, y a veces vienes y recuerden, pues coge las, ajuste y precio, y las compras y las dan ya, vale, para que no las tengas que tirar porque encima, para tirar, también te cuesta, a 10 euros la hora, porque vale, que se las lleven y te las paren como quieran. Yo pienso que usted dice de reinvertaje y todo, pero que no tenemos, tenemos poca cosa que hacer, porque hoy en día los comerciantes son los únicos que están comprando fincas, que invierten en las variedades caras, las que valen dinero, y los mismos lo han dicho, llegará un tiempo que con nuestras fincas tenemos bastante, no van a venir a comprar pesas negadas de naranjas, van a hacérselo de ellos, y vamos a llegar ahí. Vale, y no sé, ¿ya ha acabado el mundo? No se ha acabado el mundo, pero a ver, si yo no se ha acabado el mundo, si la culpa, la culpa de un principio ha sido, de los agricultores sí, porque antiguamente no se daban las naranjas, iban donde las comprabas, llegó un momento, no se ha acabado el mundo, apúntales, apúntales a lo que dices, Agárrales, agárrales, agárrales. El comerciante no quiere perder, es normal, y nunca pierde, pero es que cada año gana más, ¿quién comprafica? Los comerciales, ¿quién ya tiene nada más cara? A ver, yo se lo digo una cosa, los que están dentro del sector cooperativo me toca defenderlo, los que están fuera tienen los índices. Yo no digo nada más, sí, esto seguiría, bueno, permítame, permítame, por favor, un minuto, un minuto, por favor, a ver, como les he dicho, esto sería, tendríamos aquí para estar todo un día, hablar, decir, todas estas cuestiones, y tendríamos cosas que analizar y cosas que decir. Yo lo que he querido aquí es hacer, en media hora, una posición de lo que hay, no me he escondido de nada, esto es lo que hay, insisto, no cuando va al médico, si no hace un diagnóstico adecuado, difícilmente le podrá ir el tratamiento, y a nadie le gusta que el médico le diga que estás enfermo y le tienes que hacer esto, nadie lo ha dicho. Pero si llega a determinado momento que hay que pasar por sitios, pues hay que pasar por sitios. Era un poco el objetivo del día, del día de hoy. Yo, para lo que queráis, media, saber dónde está la ponencia, lleva incluso, bueno, al final alguna cosa más, pues es de utilidad también. Solo pasaremos a todos, así que en la cooperativa lo que hay ahí. No tengo ningún inconveniente, ni en cualquier otra ocasión, vale la pena venir y hablar de un tema más en concreto. Y si les parece cómo sigue todo esto, lo dejamos hoy aquí, simplemente agradecerlo, pues bien, la atención y todas las preguntas, por suerte.